Ah, toma un pedito, toma un pedito Morte 1 en A Chauco Morte 1 en A Izquierda Morte izquierda Otro mas, tiene otro Tres Buena 2 en 2 separados Si, si, un hotel en la zona del foto Murió Morte 1 Morte 1 Morte 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 la Andere Morte 1 en Pente Marcho 1 Bajo puente, bajo puente Murió Otro puente, muerto el otro Muerto 2, muerto, buen puente Bien, bien Arta Paz, perdón 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 But you never do Should've There's a reason why we lose so I do So that's it that's it that's it that's it that's it I love it I don't know what you want let's have a bit of fun till I don't fall No, 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 no. ¡Gracias! ¡Gracias!